¿Están los mosquitos evitando que usted disfrute de su patio? ¿Están arruinando las reuniones familiares y con amigos? ¿La parrilla con sus hijos? Deshágase de los mosquitos ahora con la protección El ToroGuard. Control de plagas El Toro. Puede ayudarte a deshacerte los mosquitos rápidamente. Con nuestro equipo de respuesta rápida podemos darle la tranquilidad mental que usted necesita. A los mosquitos les gusta el clima cálido, húmedo y reproducirse en aguas estancadas. El tratamiento orgánico de barrera antimosquitos El ToroGuard utiliza aceites naturales y produce resultados inmediatos, además de continuar trabajando por semanas. ¿Va a tener un evento especial y necesita un tratamiento de una única vez o está interesado en un plan de protección continuo? El Toro tiene la solución para usted. Para una solución efectiva e inmediata contacte a los profesionales de El Toro Pest. Llámenos al 305-594-4767 o visítanos en línea en www.eltoropest.com Mencione este video y consiga un descuento de $25 en su primer tratamiento. Control de plagas El Toro Pest. Sus expertos locales desde 1969. Una compañía que usted conoce y en la cual confía. El Toro Pest. El Toro Pest. El Toro Pest.